Sexta carrera Se a la partida Con la velocidad extreme de TV Cable El clásico día de la madre Señora Gabriela Garay Chipre Y están peleando la delantera por fuera Sammy Kai, también Sia por dentro Y Tiger Lily que queda a dos cuerpos de ellas Enseguida Loco Amor a siete largos Por fuera Mariano Mas a medio cuerpo Loco Amor y por dentro está Kona que trata de recuperar Y está cuarta ya Faltando para la meta 800 metros Peleando la delantera Sia manteniendo una cabeza de ventaja pero viene por fuera Sammy Kai y domina en el tercer puesto Tiger Lily que avanza y se coloca a cuerpo y medio Apenas de la puntera en el cuarto lugar Loco Amor que acorta a seis largos Por fuera está Mariano Mas a cabeza de Loco Amor Por dentro está Kona también cerca A ocho largos faltando para la meta 450 ya dominó Tiger Lily Ha sacado dos cuerpos y medio de ventaja Sammy Kai viene en el segundo lugar y por fuera Aparecen Mariano Mas y Loco Amor En sola línea faltando 300 Para la meta Tiger Lily avanza Mariano Mas a cuerpo y medio en el tercer lugar Loco Amor En los últimos 200 de carrera Mariano Mas ya dominó Sacó cuatro cuerpos de ventaja Tiger Lily en el segundo lugar Tercera por fuera Loco Amor Faltando 70 Mariano Mas sola Sola cinco cuerpos de ventaja Mariano Mas gana fácil El clásico día de la madre Loco Amor en el segundo lugar Enseguida Kona Sia Tiger Lily En el último puesto Sammy Kai Y así llegaron Tercera 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 Terc